Mi mujer, últimamente, bueno no últimamente, desde hace ya bastante tiempo mi mujer me ha pedido ir a Six Flags Cosa que a mí me ha dado bastante miedo, porque sufro de algo que se llama culo A mí me da culo subirme a juegos mecánicos Entonces, el día de, el día de, ah no, hace una semana, no, como por martes más o menos Le dije, oye, que tal, si nosotros nos lanzamos a Six Flags Ella no quiere, porque tiene su manita medio desconchabadita Pero, al parecer, los puestros se alinearon y pues podemos ir, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ir a Six Flags Y pues, ¿por qué no? Vamos a enseñarle los precios Por si algún día de estos quieren lucirse con su morra, pues se lanza, Amanda Así es que, primero tenemos que ir a buscar a mi mujer Y se lo venía hablando solo también Bueno, ahorita tenemos que ir con mi mujer Vamos a ir a esperar y ya de ahí nos vamos, Amanda Así es que, vámonos, Amanda Aquí se está poniendo el tianguis Ese tianguis se pone desde muy temprano Son las 8 de la mañana y ya está Entonces, vamos Estamos en el Six Flags, Banda Este por mi mujer Nos peleamos media hora con los lockers Pero ya estamos aquí Mi amor, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Subirte a tu juego No, vamos a subir un juego bien perro Pero perrísimo, Banda Se llama Las Piñas Locas Uy, no Dicen que te desanguanguea el pescuezo Yo no me amo Dice Su mujer está bien feliz Porque vinimos a Six Flags ¿Veis? ¿Veis, baby? Sí ¿Qué puedes decir de esta experiencia, mi amor? Que 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 tú eres bien Chillón por no decir otras cosas Este es tu juego Ese es mi juego, Banda Ese es mi pinche juego Mira, hasta me abrían la puerta Oh, Dios mío Ay, no mames A la entrada La entrada es por aquí Pues no mames Oiga, tengo Sáperse para allá, ¿no? Oh, Dios mío Bien valiente esta mujer Con una mano desconchabada Pero ahorita va Va a subirse ¿Dónde estás? En las piñas En las piñas locas ¿Por qué? ¿Por qué estás en las piñas locas? Porque tú quieres subirte aquí Es que es lo más extremo del día de hoy Sí Ay, no, mi amor Eso sí da por loco Mira, ahí podríamos dejar las mujeres Ah, pero no se hacen responsables No, casi Nadie se va a hacer responsables Es que no es un sal completo Todo listo Sí A partir de este momento El uso de cámaras fotográficas De videos No, no No, no No quedan prohibidos Adiós Adiós Muy valiente Y ahí anda Ahí anda perreando Ahí está, ya está A mí me da culo Por el simple hecho De que está bien pinche raro A mí todo Todo el juego Que dé vueltas O tenga algo así De rotación Sobre su propio eje Me da un chingo de culo Y a veces mi mujer me dice Es que eres bien culo No mames Sí soy culo De eso, güey Ay, su perra madre O sea, yo la neta Sí soy muy culo para eso Creo que es parte de las cosas Que jamás haría Pero bueno Eso no limita a mi mujer A que se suba a alguno de estos juegos Yo la espero aquí bien tranquilo Después de tres nachos Pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Vamos a ver cómo le va A mi mujer Porque Hijo, qué valiente Qué valiente Yo no, banda No mames, banda Estaba, este Estaba esperando a mi mujer Que todavía no pasa Y de repente me encuentro un morro Que está igual que yo O sea Gana el pobre morro, güey Lo cagada es que Sus jefes lo dejaron aquí Cuidando las cosas Para que pudieran subir al fuego, güey Y o sea Sus jefes prácticamente Están allá adentro, güey Están en la fila Y este morro aquí Bueno, es que pedo No sean así, banda Yo creo que ese morro y yo Vamos a empezar a hacer amistades Aquí esperando Aquí esperando a la familia No, estos pinches jugos Si están bien tryhard O tal vez yo sea muy culo Pero vamos a ver Si sale mi mujer ahorita Ya tardó un chingo No subas y oiga Por favor Oh, Dios mío Nada más me manda Allá está mi mujer Qué pinche revolteadero Ay, Dios mío Ay, Dios Nada más me pongo a pensar En la columna ¿No, chavos? Ay, Dios, salí por ahí Y salió Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vean la ventana Tecno, pinta roja Mejora tu visión en la oscuridad Karina Vean la ventana Vamos a registrar su avance Desde los monitores A la izquierda Vamos a lanzarlos Con las calles Y así Con las calles En la ciudad Necesitemos los mejores Y bueno, banda Ya estando En la comodidad Al menos de mi casa Les puedo empezar A contar Sobre los precios Ok Esto fue algo Que ya teníamos De cierta manera Planeado Entonces ya llevábamos Un presupuesto Y al menos Quiero tomar como referencia Algún cine Al consumo De algún cine Cinemex Cinépolis Ya sea cualquier cine Y pues para que tengan Como referencia Esos precios A mí se me Se me hacía algo Muy parecido En cuanto a los precios Pero En ZigFlag Si hay cosas Bastante carillas Ok Entonces Empezando desde el principio Creo que es muy importante Saber Los precios De las entradas ZigFlag Maneja Maneja Determinados Pues determinados Precios En cuanto a entradas Y pases Al menos Nosotros entramos Con pases Con entradas normales Las entradas normales Oscilan entre 600 Y se rumora Que 800 pesos Posterior pandemia No sabemos Al menos En esta ocasión Los encontramos En 600 pesos Haciendo un total De 1200 pesos Por las dos personas Por mi mujer y yo Pero bueno Una vez estando Dentro del parque Pues obviamente Pasas un buen rato A Pues El ambiente Que es un Es un sol Bastante Bastante fuerte Y lo que hicimos Fue irnos A tomar algo Compramos Compramos Aguas Y eso si se me hizo Se me hizo Bastante caro Una botella de agua De 600 mililitros Medio De a medio Estaba prácticamente En 35 pesos 30 30 35 pesos Lo cual lo hace Es un precio Bastante elevado Porque creo que Esas botellas Están como en 10 pesos O sea No pasan De los 15 Entonces si Estaba al triple Triple de su valor Agarramos una oferta Y bueno Fueron En este caso 3 botellas Por 75 Entonces fue una oferta Y pues obviamente No lo desperdiciamos Posterior a eso Estuvimos oscilando Varios lados Este Llegó un momento En el que Mi mujer Quería ir A otros juegos Culonamente Me subí Pero bueno Nos subimos Que fue lo importante Y mi mujer Y yo Fuimos Fuimos a comer Hay Hay ciertos Pases Que Obviamente Te incluyen Beneficios Y están bastante Caritos El más barato Creo que es de mil pesos Y te incluye Entradas ilimitadas Los más caros Ya oscilan Entre dos mil A tres mil Quinientos Pesos Y te Verga Gracias señor Gracias señor De los camotes Y este Oscila entre los Tres mil Quinientos Pesos En este caso No llevamos Ninguno De esos Todo fue Comprado A precio Precio Visitante Vaya Y bueno Estaba Comimos unos nachos Y un refresco No consumimos Nada Así tan pesado Adentro Porque afuera Pues obviamente Habíamos Desayunado algo Porque no sabíamos Si afuera del parque También vendía Entonces Adentro Consumimos unos nachos Y un refresco En total Fueron 185 pesos Fueron 120 de nachos Que son Los famosísimos Nachos de Ziflax Y 65 60 pesos De un refresco 65 Entonces fueron 185 de unos nachos Y un refresco Fue lo que consumimos Posterior a eso Hacía Hacía algo de calorcito Y fuimos a comprar Una chamollada Que es Pues prácticamente Un preparado Un tipo de raspado De mango Que estaba en 90 pesos Casi los 100 pesos O sea Eso si está bastante caro Tomando en cuenta Precios que te puedes topar En un tianguis Te puedes tomar en un mercado Entonces Oscilaba Oscilaba en eso Oscilaba en los Este En los En los 70 y tantos En los 90 pesos Y en tianguis De mercado Te lo topas en 35 A lo mucho Entonces Fue algo caro Pero Valió la pena Posterior a eso Estuvimos jugando Un par de Juegos de azar En el que No ganamos nada Más que Una Una corona Que trajo mi mujer Y este Bueno En ese caso Si nos gastamos Creo que 80 Nos gastamos Como 200 pesos Puros juegos De azar Ok Entonces Haciendo un total Fueron Al menos de las entradas Fueron 1200 De lo consumido Adentro Incluyendo Nacho Refresco Y bueno En este caso La chamoyada Fueron Aproximadamente 180 270 pesos Y casi Otros 200 Vamos a redondearlo Pongámoslo 500 En cuanto a consumo Entre juegos Consumido Y bueno Comidas Y en las entradas Nos gastamos Aproximadamente O Para hacer un presupuesto Ahí más o menos Nos sitúas Muy por así Aproximadamente Son como Mil Mil novecientos Mil ochocientos Pesos Contando entradas Contando consumibles Adentro El transporte Ya queda muy a tu consideración Nosotros pensábamos Irnos en Uber Pero Supimos que había un camión Que nos llevaba Entonces Pues ya Supimos cómo llegar Y de regreso Fue lo mismo Tomamos Uber El Uber No estaba tan caro Entonces hasta eso Nos conviene un poquito ¿Ok? Pero Bueno Estos son los precios Que nosotros Llegamos a tener O bueno Nosotros tuvimos Durante nuestra experiencia Si es algo caro Porque estamos hablando De que hay cosas Que triplican su valor Pero hay Hay cosas En las que tú tomas Este Pues no sé Diferentes ofertas Diferentes pases Diferentes cosas Y puedes llegar A reducir un poco El costo Sinceramente Nosotros Pues no Al menos Yo no soy Tanto de ir Y lo estuvimos Praticando Posiblemente Ya tengo un pase O le saquemos un pase Pues para que Ya vaya un poquito Más de ir ¿No? Pero por lo mientras Nosotros fuimos Como simples mortales No como invitados Especiales Ni nada Así es que Valió ¿Va? Y eso fue lo que Consumimos nosotros En este caso Esto gastamos Si es un poquito caro Si van a ir Yo les recomiendo Que Pues si Junten bastante Baros ¿Ok? Porque sale algo carito O Junten para su pase Porque creo que les conviene Porque inclusive Les dan hasta comidas O relleno de De ciertos Este Alimentos gratis Entonces les conviene Muchísimo más ¿Ok? Por mi parte Esto ha sido Todo Muchísimas gracias Por ver el video Yo Nos vemos en un Siguiente video Dejen su like Muchísimas gracias A todos Síganme Twitch.tv Diagonal Con gm Cuídense Chicos Adiós Siguiente Y Siguiente